En las tornamesas, DJ Asiel Wesley Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Suelta si se nos da, salimos, solo es permítame Suelte el ritmo, sigue excitando Ya lo saben, yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí No te la ves No ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír Creo que cuando me hablas no te quieres despedir Y no me conformaré con mirarte en amar Revelate pa' llevarte a lo íntimo ya Suelta no Megadron, no es no que... Suelta no Megadron, no es no que... Elas tão que tão, tão que tão jogando a buceta no Megadron Mala ton que tão, ton que tão jogando a buceta no Megadron Elas tão que tão, ton que tão jogando a buceta no Megadron Elas tão que tão, ton que tão jogando a buceta no Megadron Elas tão que tão, ton que tão jogando a buceta no Megadron Elas tão que tão, ton que tão jogando a buceta no Megadron Elas tão que tão, ton que tão jogando a buceta no Megadron Elas tão que tão, ton que tão jogando a buceta no Megadron No, no, no. No, 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 no. Esta noche serás mío, guitarrero. Esta noche serás mío, guitarrero. Guitarrero, guitarrero. Ya me despejo el ritmo de mi cuerpo. Guitarrero, guitarrero. Tamo que es mi segundo y chica te quiero. Marta, Marta, queremos Marta, Marta. Esta noche serás mío, guitarrero. Esta es su ser admiro, mi correa 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 Mi caro, mi correa Esta es su ser admiro, mi correa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!